Chicos, chicas, el vídeo que vais a ver hoy no es ningún juego. Ya se están moviendo cosas en la casa. Me quiero ir. Hace tiempo creí que las historias de terror de Whatsapp eran falsas. Y sigo pensando que lo son. No ha cambiado, no. Son falsas o más falsas que tú y que yo. No, tan falso no hay nada. No sé si estás preparado, pero te voy a traer historias de terror de Whatsapp. Parte 1. No nací preparado para esto, pero siempre estoy preparado. Creo que no va a haber parte 2. Porque vamos a morir después de leer las historias de Whatsapp. Empecemos. Con la historia número 1. Y si llega a 10 minutos, la única. ¿Lo leo yo o lo lees tú? ¿Yo quieres que lea? Pero tengo dislexia. Quiero que estéis todos atentos porque lo que va a pasar hoy... Uf, tengo una idea más maravillosa que maravilloso. La manta tétrica de Cube-Up. Laura, ¿quieres venir? Vamos a contar historias de terror. Tienes aquí con nosotros un rato. O ponte por detrás a hacer el fantasma. No se le ve nada. Pues a cheta para allá, gordo de mierda. Ah, te estoy grabando. Qué vano. Para, puedes poner con la hermana de Freddy. Hace twerk. Se acaba de unir una integrante al grupo y es mi novia. Hola. ¿Quién le? ¿Tú o yo? Empezamos mal. Hola, mamá. ¿De moras? No, de pasas. Vale, para, que esto es de terror. Una hija que está hablando con su madre, que por cierto, la madre tiene una foto de perfil que... Sí, que es su prima, ¿no? La de Cuenco. La de Cuenco. Por lo menos es la prima. La que se está demorando es ella no escribir. Eso sí, pues la dale a Rápide. No quiero... No le de Rápide. Como tenga que leer Rápido, luego vas a flipar. Sí, se me pinchó la rueda del auto. ¿En serio? Tengo hambre. Espérate. ¿Tú haz de madre? Y hago de la... Ah, vale, 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 vale. Y hago de la hija, ¿vale? Sí, se me pinchó la rueda del auto. Vaya hija, ¿sabes? Vaya voz tiene. En serio, tengo hambre y escucho algo en el sótano. Sí, fíjate si hay alguna ladrera. En la ladrera. Es que la madre no se va a hablar bien. Ya, ya, ya. No, no hay nada. Hace frío. Ah, me acabo de ficar, un bebé llorando. ¿Sabes? En plan, me acabo de ficar ahora. Bueno, mi vida, vas a tener que esperar que llegue. Y los dos mataremos al bebé. ¿Y esto? Espérate. Mamá, te estoy hablando. ¿Y esto? En serio, tengo miedo. No bajes, ¿ok? Está escuchando un bebé llorando y está poniendo emojis. Pero hay alguien afuera ahora. ¡Ayuda! Ayuda. Se está acercando a la puerta. Tranquilo. No se puede arreglar el tema de la rueda rápido. Mamá, por favor. Está abriendo la puerta. ¡Aborra tu cuarto! Dios mío, mamá. ¡Entiérrate! Mamá, en serio. Ya me encerré. Tengo poca carga, mamá. Pon todo lo que puedas en la puerta. Ya se fue, creo. Hay silencio. Pon el celular. ¡Ah, mamá! ¡Me está golpeando la puerta! Pon el celular. ¡No salgas! Oh. Entró. ¡Escuadrón de puedas! ¡Chao! Por la cara. Ya tengo hambre. ¡Aaaaaa! ¡Ya! ¡Hijo! ¿Hijo? ¡Mierda! ¡Mi puto punto! Lo censura y tú. ¡Hijo, ¿estás bien? ¡Contesa, please! ¡Hijo! ¡Ojo! Voy a escribir. ¡Hijo! ¡Aja! Tu hijo está bien muerto. Muerti. Muerto. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Quién eres? No lo sé. Dime tú. Soy un tío que habla en mayúsculas solo. ¡Qué le dice mi hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! La pregunta es que no le hice. Adiós, bella dama. Por la cara, ¿eh? ¿Quién mierde eres? ¿Quién no soy? Es la pregunta. ¡Chao! Se habla igual que el niño. Suerte con el calaver. 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 ¡Pom, pom, pom! ¿Y eso? ¡Menuda puta mierda! ¡Me has puesto! O sea, mira que... Esto me llama el mejor. Se va hasta tu hermana. Yo pensé que iba a ser un día de terror y es graciosa la historia. La has elegido tú y me ha dado vergüenza. Es la mejor. Me he chapallado un poco ahora que no está tu hermana. Vale, yo soy... Yo soy Jessy, ¿vale? Me sale muy bien ser mujer. De acuerdo, empiezas. Y en la cama igual. Marcos. ¡Hola, hola! Ya, ya responde. Sé que tienes el sueño ligero. Jessica, por todos los cielos. ¿Eres tú, en serio? Sí, que sí. Ah, no, no. Tengo dislexia y no me avisas. ¿Has visto cómo le digo esto? Igual, igual. ¿En serio? ¿Eres tú? Sí, que sí. ¿Quién sino, tontín? Soy yo, la misma Jessy. No sabes qué gusto me da. ¡Esta buena paja! No sabes qué gusto me da saber que estás bien. Nos tenías a todos preocupados. ¿Nos tenías? ¿Nos tienes? Sí. ¿Por qué escribe dos veces lo mismo? Porque tú no te sabes leer. ¿Ya le avisaste a tus papás? Niña, quita el reggaetón. ¿Avisaste a tus papás? No, aún no. Me pasó algo muy raro. Por eso te escribía. Dios mío. Jessy, eso no lo ponen en chat. ¿Quién sabe en qué andas metida? Solo que me ando metiendo. Avisa a tus papás que estás bien. Llevan tres días sin saber de ti. Y mírala ahora. ¿Qué estoy hablando? ¿Con la gata o con Jessy? ¿En serio? ¿Me estás despertando a tan tempranas horas de la madrugada? Lo sé, lo sé. Y créeme que lo siento. Pero es que acabo de regresar. Voy a bajar. Necesito que descreciarte algo. Y es mi coño moreno. ¿Cómo así? ¿Es que estás frente a mi edificio? Sí. Estoy en la calle. Necesito verte. XT. ¿Qué ocurre, Jessy? Tendrías que haber ido a casa de tus padres. No, no. Ellos no tienen por qué enterarse aún. Porfa, baja, ¿sí? ¿Estás embarazada? ¿Qué ocurre, cariño? ¿Me estás preocupando? Solo baja, porfa. Porfa, porfa, te lo suplico. Mejor sube. Te prepararé un café. No, no, no. ¿Café por noche o no, gilipollas? ¿Me hace una tila o algo? ¿Un café por noche? ¿Y estos cojones? ¿Para ponerme más nerviosa o qué? Es para follarte luego y que estés enérgica. No, no, no. No puedo subir. Baja. Baja de mi rapa. Hablo por mi marquitos. Te prometo que te recompensaré. ¿Como con una paja? Sí. Ya, tres diablitos. Eso me da muchas ideas. Ya imagino qué tipo de ideas son. Pero no importa, solo baja, ¿ok? ¿Ok? Solo dame un minuto para trabarme algo de ropa. Durmiendo desnudo, ¿eh? ¡Qué sexy! Desnudo no, solo con poca ropa. Ya voy para abajo. Perfecto. Ya estoy en la calle, pero no te veo. Y, carajos, qué frío hace. ¿Dónde estás? Es que me hiciste bajar para nada. ¿O era una broma? ¿Cómo crees? Me a tu derecha, hacia la esquina. Veo una silueta. Una silueta vestida de blanco. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Sígueme. Estás loca. Además de que pareces un poco retrasado. Sí, la verdad que sí. Además de que pareces un fantasma, ¿también quieres que te siga? Nada de eso. Ven tú aquí. Sígueme, por favor. Algo que quiero mostrarte. Después te prometo que te dejaré que hagas conmigo lo que quieras. Dios mío, lo que quiera. Lo que quieras. ¿Te aprovechas de mis debilidades de matcha alfa? Oh, sí. Solo porque sabes que siempre te he deseado. Venga, terminemos con esto para que pueda cobrar la recompensa. Tú solo sígueme. Después premiaré. ¿Estás bien, Jessica? Por la hora y la poca luz, solo veo tu silueta. En serio, que pareces un fantasma. Casi pareces flotar. Ha de ser por el camisón. ¿Andas en camisón? Algo así. Así, así. Sí, así, así. Jess, dime qué pasó. ¿Dónde estuviste estos tres días? ¿Y a dónde vamos? Es una larga historia. Quizás te puedo resumir un poco luego. Y en cuanto a dónde vamos, ya verás, te vas a sorprender. ¿Por qué seguimos hablando por WhatsApp si te tengo enfrente, Jessica? ¡Es una gilipollas! ¿De buena o mala manera? De buena manera, diría yo. ¡Excelente! Ya quiero que esto acabe por mi recompensa. Tú. Esos son los emojis. Los he hecho. Me tendrás. Pero ahora solo sígueme. En Instagram, Freddy, chiste y dígate. Con rima y todo, ¿eh? Sí, sí. A veces te quedan bien las cosas. A veces. Jessica, no entres en ese terreno baldío. Jessica, no entres allí. Puede ser peligroso. Camina justo por donde yo pase. Es aquí donde está lo que quiero mostrarte. Haz así con la braga. ¡Rima! ¿Estás segura? Ese lugar me da mala espina. No estoy convencido de querer entrar allí. La recompensa, ¿te acuerdas? Es lo último, lo prometo. De aquí ya iremos a ninguna parte. Bien, dicen que todo trofeo amerita un esfuerzo. Je, je, je. Si tú lo dices, ven pues. ¡Qué frío hace aquí, Jess! ¿Qué lugar es este? ¿Y por qué está tan oscuro? Tuve que prender la linterna del cel para ver algo. Estaba viendo traje un vuelo. ¡Oh, Dios! Vi algo grande y de ojos rojos escabullirse de la luz. Vamos de aquí, Jess. Este sitio es peligroso. ¿Dónde estás? No me dejo solo. Escucho como risas y voces sub... ¿Qué sueles hablar? No sé qué pone, Jess. Dime qué es mi imaginación. Estoy temblando de miedo. ¿Por qué me trajiste aquí? No eres Jess, ¿verdad? Dios, ¿dónde me metí? Mejor me voy. ¿Qué cosas te dices, Marcos? Mira, es que tengo miedo de este apetecible lugar. Jess, ¿dónde estás? Ven conmigo. Este es un lugar apetecible. Un lugar de descanso. Este es mi hogar ahora Desde hace tres días Desde que maldito tu amigo me violó Y no contento con violarme También me mató El violador elasto No digas tonterías, ¿cómo vas a estar muerta? No digas nada, mejor que me estás Aterrando todavía más Pues muerta estoy Marcos Mi cuerpo tirado en el río Y ahora tú también estás muerto O lo estarás muy pronto Estamos en un veal del inframundo Lugar de descanso Para aquellos que acepten el destino Te aconsejo que aceptes tu muerte No doler a uno mucho Loca, re loca es lo que estás Mujer del diablo Es lo que eres, yo me voy Jamás saldrás de aquí Por cierto Tu amigo violador también está aquí Me contó como que tú le diste la idea Por eso estás aquí Disfruta la compañía de los muertos Cariño No No, acaba con esta broma de una vez Dile a tus amigos que dejen de reírse Dile que dejen de tocarme Con esas cosas viscosas Jessy, por favor, ayúdame Me están rodeando Oh, por Dios, dan mucho miedo Son reales Son reales ¡Adiós! 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 Ahora mismo Por apoyo de mi hermana Que está por ética Ya, pobre Desgraciada Suscribíos a mi canal Que se llama... Que se llama V Se llama V Como se llamaba mi canal Así que no me suscribáis ya Y nada, espero que os haya gustado Esta historia de terror Si queréis otra para mañana Si queréis la parte 2 O si queréis que nos metamos En una casa abandonada ¿Cómo es posible que haya este fantasma aquí? Si queréis otra historia de terror O que nos metamos en alguna casa abandonada Porque Freddy es un puto cagado Yeah Y no va a querer Me meto yo Se mete ella Yo también me meto Pero en la casa también Y nada, chicos Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Adiós! Ahora acércate tú allí Con la luz así Y que se acorta ahí Venga, va Pero en la polla La luz se la polla Allá va, allá va Oh, Dios mío Se está acercando con un movimiento sexy Oh, no vayas a la luz Timmy Timmy A la luz no vayas Timmy